Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy los sacerdotes visten de color rojo porque celebran la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Era una muchachita de familia muy pobre y humilde que vivía al sur de Roma. Cuando tenía apenas 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un joven vecino. Ciego por la pasión, el muchacho la hirió gravemente con un punzón. María murió al día siguiente después de perdonar a su asesino por amor a Jesús. Nos encomendamos a esta gran santa y a ella encomendamos a todos nuestros jóvenes. Pidamos al Señor para que el ejemplo de esta gran mujer siga siendo modelo de vida y santidad para muchos jóvenes de nuestros tiempos. Oramos también por todas y cada una de nuestras intenciones. Por las de todos ustedes, queridos hermanos, que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad. Por las personas que vienen a esta Casa de Oración. Por la paz de Israel en Jerusalén. La paz de Rusia, Ucrania. Pidamos al Señor por Monseñor Roberto Álvarez, Obispo de Nicaragua. Pidamos al Señor para que el régimen nicaragüense pueda dejar en libertad a este gran pastor. Oramos también por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos. En especial el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales. El hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera. Doctor Luis Ramón Zuniaga Vargas, en su tercer día de la novena. Chiquinquirá del Rosario Ramírez Arellano, dos años de su partida. Por Jesús Rangel, quien hoy estaría de cumpleaños. Por la salud de todos los enfermos. Por la salud de Monseñor Mario Moronta. Por la salud del Padre Ricardo Becerra. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham, él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio En el monte que yo te indicaré Abraham madrugó, aparejó su burro Tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac Cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado Al tercer día divisó a lo lejos el lugar Le dijo entonces a sus criados Quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá Para adorar a Dios y después regresaremos Abraham tomó la leña para el sacrificio Se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo Los dos caminaban juntos Isaac dijo a su padre Abraham Padre Él respondió ¿Qué quieres hijo? El muchacho contestó Ya tenemos fuego y leña Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó Dios nos dará el cordero para el sacrificio hijo mío Y siguieron caminando juntos Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado Abraham levantó un altar y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar encima de la leña Y tomó el cuchillo para degollarlo Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo No descargues la mano contra tu hijo Ni le hagas daño Ya veo que temes a Dios Porque no le has negado a tu hijo único Abraham levantó los ojos y vio un carnero Enredado por los cuernos en la maleza Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio En lugar de su hijo Abraham puso por nombre a aquel sitio el Señor provee Por lo que aún el día de hoy se dice El monte donde el Señor provee El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo Juro por mí mismo Dice el Señor Que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Porque obedeciste a mis palabras Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba Y Abraham se quedó a vivir ahí Palabra de Dios Nuestro Dios es compasivo Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria Porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba Nuestro Dios es compasivo Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban Entonces rogué al Señor que la vida me salvara Nuestro Dios es compasivo El Señor es bueno y justo Nuestro Dios es compasivo A mí débil me salvó Y protege a los sencillos Nuestro Dios es compasivo Mi alma libró de la muerte Del llanto de los ojos míos Y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos Nuestro Dios es compasivo Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todos los vivos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca Pasó a la otra orilla del lago Y llegó a Cafarnaún, su ciudad En esto trajeron a donde él estaba A un paralítico postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de aquellos hombres Le dijo al paralítico Ten confianza hijo Se te perdonan tus pecados Al oír esto algunos escribas pensaron Este hombre está blasfemando Pero Jesús conociendo sus pensamientos Les dijo ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir se te perdonan tus pecados O decir levántate y anda Pues para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra Para perdonar los pecados Le dijo entonces al paralítico Levántate, toma tu camilla Y vete a tu casa Él se levantó Y se fue a su casa Al ver esto La gente se llenó de temor Y glorificó a Dios Que había dado tanto poder a los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Bien, creo que todos hemos vivido Quizás alguna experiencia De estar quebrantados de salud Y en el mayor de los casos Cuando nos Estamos quebrantados de salud Delicados de salud Pues le pedimos a Dios Sin duda Que nos sane ¿Verdad? Que nos cure Que nos dé fuerzas Que nos dé energías Para Pues fortalecernos Y continuar la vida Con salud Y fíjense que Pues el ejemplo Que hoy tenemos en el Evangelio Pues es un paralítico Que ni siquiera Fue Llevado por Por su propia voluntad Sino dice el Evangelio Que unos hombres llevaron Aquel paralítico Y dice el Evangelio Viendo Jesús la fe De aquellos hombres Le dijo al paralítico Tus pecados son perdonados Y Una de las cosas Que a lo mejor Quizás la pensamos Pero poco Poco Le hablamos al Señor Cuando estamos enfermos Es del pecado Le hablamos al Señor Mire Señor Estoy enfermo Necesito Cúrame Sáname Dame fuerzas Sácame de esto ¿Verdad? Pero a veces Quizás nuestro Digamos Nuestro interés No sea Ni siquiera El interés Que tuvo aquel paralítico Pues Jesús Conocía muy bien Aquel paralítico Y quizás Jesús Conociendo Aquel paralítico También conocía En el fondo Digamos Por qué estaba Como estaba O por qué estaba Paralítico Y cuál puede ser La razón Su pecado Y por eso Para aquel paralítico Pues era Quizás consciente De que Lo primero Que podía haber O que tiene que recuperar Es Lo que perdió Por culpa del pecado No tanto la salud Sino la gracia de Dios Entonces Fíjense Ustedes Queridos hermanos Que Cuando nos Enfermamos ¿Verdad? Cuando nos Porque seguramente Pues todos hemos pasado Por cualquier Mal estado De salud Pedimos Perdón a Dios De nuestras faltas De nuestros pecados Porque Pues una enfermedad Bien sea grave O leve No sabemos Pues puede ser El paso Para Quizás partir de este mundo Al encuentro con el Creador Y sabemos Que para estar En ese encuentro O para salir Al encuentro Con el Señor Pues sin duda Que hay que estar En gracia De Dios La gracia Que aquel paralítico Quizás no tenía Y por eso Jesús le dice Tus pecados Son perdonados Al perdonar Los pecados ¿Qué recupera Aquel hombre? La gracia Y posiblemente Iba a recuperar Su salud Iba A caminar Entonces Pues Jesús Vemos en el Evangelio Que también es Criticado ¿Verdad? Los fariseos Los escribas Están pensando mal En sus corazones Y Jesús dice Y Jesús dice ¿Qué es más fácil? Decirle Tus pecados Son perdonados O toma tu camilla O toma tu camilla Y echa a andar Pues para que vean Que el Hijo de Dios Tiene Autoridad Yo también le digo Levanta tu camilla Y echa a andar Y echa a andar De modo que Pues a Jesús No hay que dejar De pedirle salud A Jesús Hay que pedirle También en primer lugar Su gracia Que nos sane Que nos perdone De nuestras culpas De nuestras faltas No solamente Cuando estamos En 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 un mal estado De salud Sino Pues en momentos En los que Cuando hacemos Un examen de conciencia Y estamos bien De salud Tenemos lo necesario No nos falta nada Ahí hay que Hay que agradecerle A Dios Ahí hay que pedirle Perdón a Dios Y desde el más pequeño Hasta el más anciano Hoy vemos que Pues los infartos Verdad No son solamente Para los Los que están Sobrepeso Los que estamos Sobrepeso O los que ya están En una edad Bastante avanzada No Escuchamos jóvenes De niños Y precisamente Hablo de De un infarto Puedo hablar De cualquier otra Enfermedad Pero que En eso es donde Nosotros tenemos Que desde ahora Enseñar Hablarle Verdad A los niños A los jóvenes Y sobre todo A nosotros mismos En nuestra vida Sobre nuestro cambio Sobre nuestro arrepentimiento Sincero De nuestros pecados Que nos lleven A una confesión Que nos lleve A estar en gracia De Dios Y así entonces Recibir de Dios Su providencia Como hoy Vemos en Abraham 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 estaba Obedeciéndole A Dios Y que le pidió Dios Abraham Dame tu hijo En sacrificio Y el hijo Le preguntó Mire padre Tenemos La leña Tenemos Todo Pero Nos falta El cordero Y que le dijo Abraham Dios Proveerá Entonces Que provee Dios La salud Cuando confiamos En Dios Cuando agachamos La cabeza Y cuando Reconocemos Nuestros pecados Cuando reconocemos Nuestras faltas Y fíjense que En el evangelio Pues Jesús Perdona primero Al paralítico Y luego lo sana Pero que le dice Jesús Aquel paralítico Dice Pues Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Toma tu camilla Y que es la camilla Para aquel paralítico Lo que lo sostiene En medio de su enfermedad Que puede ser Para nosotros Esa camilla Por supuesto El Señor Pero el Señor No quiere que vivamos ¿Verdad? Ahí En una camilla O tener la camilla Al lado El Señor Quiere que Caminemos con libertad Caminemos llenos De la gracia de Dios Hoy En esta memoria De Santa María Goretti Una jovencita Que Pues Confió En la providencia De Dios Pues Ella sabía que Negándose A las pasiones De un mal hombre Pues sabía que Dios Le iba A asistir Y eso fue Lo que Santa María Santa María Goretti Recibió Recibió La gracia de Dios Recibió La gloria Del cielo Pues pidámosle También al Señor Y la intercesión A Santa María Goretti Para que También nosotros Dejemos Nos dejemos Confiar En la gracia de Dios En la providencia De Dios Y dejemos Que sea el Señor El que Con su gracia Pues pueda Socorrernos Providenciar Aquello que necesitamos Para serle fieles a él Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Queridos hermanos A Dios nuestro Padre Por toda la iglesia Particularmente Pidamos Por nuestros jóvenes Los grupos juveniles De nuestras parroquias Para que Sean el ejemplo Vivo Para muchos jóvenes Que Se sienten Excluidos Roguemos Al Señor Cuidamos Al Señor Por las intenciones De todos ustedes Queridos hermanos Que Aquellas intenciones Que han puesto Ante el altar De Dios Para que Pues reconociendo Nuestras faltas Nuestros pecados Sea para nosotros La ocasión Para Dejar que Dios Obre Con su providencia Roguemos Al Señor Por la paz En los países Que hoy se encuentran En guerra Roguemos Al Señor Por el eterno descanso De nuestros fieles Difuntos Familiares Amigos Conocidos Conocidos En especial Por el padre Stephen Harney Monseñor Orméndez Moncada Monseñor Horacio Rosales Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Doctor Luis Ramón Siniaga Sin inquiría Rosario Jesús Rangel Roguemos Al Señor Por la salud De todos Los enfermos En especial La salud De nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta La salud Del padre Ricardo Becerra Roguemos Al Señor Recibe Padre bueno Nuestras súplicas Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Amén Comiendo Del mismo Pan Bebiendo Del mismo Vino Queriendo El mismo Amor Sellamos Tu alianza Cristo Queriendo Del mismo Amor Sellamos Tu alianza Cristo La noche De su pasión Tomó El pan Entre sus Manos Y Dijo Tomar Y Comer Este es Mi cuerpo Entregado Y Dijo Tomar Y Comer Este es Mi cuerpo Entregado La noche De su pasión Tomó El cáliz En sus Manos Y dijo Tomar Y Beber Es la sangre Que derramo Es la sangre Que derramo La noche De su pasión No Dejo Dejo El señor Su mandato Amalos Unos A los Otros Lo mismo Que yo Os Amo Amalos Unos A los Otros Lo mismo Que yo Os Amo Oren Oren queridos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El señor recibe Tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Que los dones Que te presentamos En honor De tu santa mártir María Goretti Te sean tan agradables Como lo fue su martirio Por Jesucristo Nuestro señor El señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre santo Dios todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro señor Porque la sangre De la gloriosa mártir Santa María Goretti Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiesta Tu admirable poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó A celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Carmen San José su esposo Los apóstoles Santa María Goretti Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Subispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los prevíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos El Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez El hermano Carmelita Fray Néstor Doctor Luis Ramón Zuniaga Chiquinquirá del Rosario Y Daniver de Jesús Rangel Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz de Cristo El Señor Este con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichoso Feliz De los invitados A este santo Banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para cenar El cuerpo Y la sangre De Cristo Que usted guarde En nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Péjame Amo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Quienes nos siguen por la radio y no pudieron comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque primero perdona nuestras culpas y luego él provee de nuestra salud corporal y espiritual. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido nos dé, Señor, la misma fortaleza con la que tu santa mártir, María Goretti, fue fiel en tu servicio y generosa en el sufrimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.